Lo que para nosotros es imposible, no lo es para San José, si nos conviene conseguirlo. Pedimos entonces con fe, sencillez, con todo el amor y con todo el desinterés. Coronilla de los imposibles, al poderosísimo y glorioso San José. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Ven, Espíritu Santo poderoso. Ven, Espíritu Santo amoroso. Ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Únenos al corazón de San José, y de nuestra Madre poderosísima, la Santísima Virgen María. Para que unidos a sus corazones, podamos entregarnos al Sagrado Corazón de Jesús. Danos la gracia de rezar cada día con más amor, con más fe, con más esperanza. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos un Padre Nuestro en honor al Padre Eterno por haber elegido a San José como imagen y modelo suyo de Padre para cuidar a su Hijo Jesús y cuidar a la Santísima Virgen María aquí en la tierra. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdón a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ofrecemos una Ave María para saludar a Nuestra Madre la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, Santísima Trinidad, por todas las gracias que le has concedido a San José. Te pedimos que nos permitas amarlo, honrarle y respetarlo como nuestro Padre aquí en la tierra. Amén. Poderoso San José, paternal custodio de mi vida, terror de los espíritus inmundos, prohíbeles el acceso a nuestros hogares. Tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Protege y multiplica con paternal amor todos nuestros bienes espirituales y materiales. Amén. Meditamos con fe y devoción las siete intenciones de esta coronilla a San José. Primera intención. Protección del Papa y de la Santa Iglesia. Que San José nos dé más santas y abundantes vocaciones sacerdotales y religiosas. Le pido por mi conversión personal que jamás nos alejemos de Jesús e Eucaristía. Pedimos por nuestra formación teológica y espiritual. Amén. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Con mucha fe pedimos nuestro imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Segunda intención. Protección de la familia. Le pedimos a San José que perdure el amor entre papá y mamá. Que siempre haya fidelidad, unión en los hogares. Que nada ni nadie divida a nuestras familias. Pedimos mansedumbre, obediencia y humildad de nuestros hijos. Pedimos a San José por todas las necesidades materiales del hogar, por una vivienda propia y por un trabajo digno. Amén. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Con mucha fe, pedimos nuestro imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Tercera intención Protección y salud de nuestras vidas Le pedimos a San José por nuestra salud Salud para los enfermos Colocamos en sus manos cirugías Tratamientos médicos Que San José nos proteja de accidentes De toda maldad De enfermedades crónicas y terminales De toda enfermedad impuesta y maligna Amén Poderoso San José Protégenos y guárdanos Con mucha fe Pedimos nuestro imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi Jesús Eucaristía Mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Cuarta intención Protección de nuestro trabajo Pedimos por nuestros jefes Compañeros Por la protección de nuestros negocios Empresas Que podamos administrar correctamente nuestros bienes Vender y comprar Ser honestos Que evitemos toda clase de corrupción y apego al dinero Que podamos pagar nuestras deudas Y que San José bendiga a las personas que nos adeudan Que nos guarde del robo de nuestros bienes De catástrofes Y accidentes Que destierre todo espíritu maligno de pobreza Miseria Y ruina de nuestros hogares Empresas Y trabajos Y que nuestras familias Prosperen muy bien Amén Poderoso San José Protégenos y guárdanos Con mucha fe Pedimos nuestro imposible San José Tú sabes hacer posible Lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible Lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible Lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible Lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amara tanto, que de amor por ti muriera? Quinta intención Evitemos los vicios San José, no permitas que nuestros hijos y familiares caigan en los vicios Drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, sexualidad, pornografía, juego, ocio y demás Y si tenemos alguno, San José nos ayude a vencerlo Y seamos personas sanas Que aleje todo espíritu inmundo y maligno de nuestros hogares y nuestras vidas Amén Poderoso San José Protégenos y guárdanos Con mucha fe, pedimos nuestro imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como ahora en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Mi Jesús e Eucaristía Mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto, que de amor por ti muriera? Sexta intención Protección contra la brujería Que San José nos ayude a renunciar a todo tipo de prácticas De hechicería, brujería, chamanismo, adivinos, nueva era Renunciamos completamente a cualquier pacto ocultista Y de sangre Prometemos que nunca pagaremos dinero por estas prácticas Y que si lo hemos hecho Todo aquello sea destruido en el sepulcro de Jesús Que San José nos libre de ataduras, maleficios Brujos, brujas, chamanes Y destruya todo mal Enfermedades, ruina, entierros y demás Impuestos sobre nuestras vidas y nuestras familias Que San José, terror de los espíritus inmundos y malignos Aleje de nuestra casa, nuestra vida Nuestra familia Nuestro trabajo Todo mal Amén Poderoso San José Protégenos y guárdanos Con mucha fe pedimos nuestro imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José Tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi Jesús Eucaristía, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto, que de amor por ti muriera? Séptima intención, por nuestra patria. Le pedimos a San José, tengamos gobernantes buenos, honestos y temerosos de Dios. Nos libre de la tiranía y la corrupción, se acabe la desigualdad, que haya trabajo. Que San José nos libre de toda banda criminal, robos, secuestros, vacunas, extorsión, prostitución, carteles, guerrilla, paramilitarismo, narcotráfico. Que se acaben los abusos contra los débiles e inocentes. Que San José destruya toda maldad e injusticia en nuestra patria. Amén. Poderoso San José, protégenos y guárdanos. Con mucha fe, pedimos nuestro imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible. San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible San José, tú sabes hacer posible lo que parece imposible Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Mi Jesús e Eucaristía, mi dulce amor y consuelo ¿Quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Poderoso San José, paternal custodio de mi vida Terror de los espíritus inmundos Prohíbeles el acceso a nuestros hogares Tú sabes hacer posible lo que parece imposible Protege y multiplica con paternal amor Todos nuestros bienes espirituales y materiales Amén Oración final de consagración a San José Padre mío San José Dios Padre te escogió A María por esposa te dio Y a Jesús como Hijo concedido Y de su Espíritu Santo te llenó Yo, miserable pecador Me confío a tu amor y te doy mi corazón Mi poder, tener y placer Para tu bendición obtener De tus gracias lléname Al cielo llévame Del mal protégeme Mis heridas sanas De tus bienes colmame Y en tu corazón guárdame Padre mío San José Amén Consagrando nuestro corazón Al corazón de la Santísima Virgen María Decimos Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes, Madre mía Por todos los bienhechores de esta devoción Ofrecemos un Padre nuestro Un Ave María Y un Gloria Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Que el Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve A la vida eterna En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Gracias por su compañía Que la gracia de Dios se acompañe Amén 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 Amén